bechita bechita gx materia dragon ball z como levantando lanzando como no no es final flash pero algo parecido creo que es contra la lucha de son goku lamentablemente perdí la oportunidad de tener la otra la de son goku supuestamente salta son goku debajo haciendo así creo que sé cuál es y ahora acaba de salir esta hace muy muy poquito así que novedad te enseño la caja delante el lateral la parte de atrás podemos ver el otro lateral la parte de arriba y abajo nada más venga vamos a sacar la de la caja porque tiene que molar un huevo como decimos mola mucho para tres puntos de celo los sacamos por aquí vale aquí justamente no viene con el código pero sí que viene con la información es decir muchas veces vienen si los códigos como aquí parece no pasan a mirar justamente lo tiene en la otra lengua el lateral pero bien vamos a sacarla está vale aún siendo una caja reforzada con cartón es un cartón blanco lo sacamos el efecto os enseño en breve y la figura de becheta dejó la caja por aquí la que va buena buena venga vamos a hacer primero el efecto por aquí me pasa cortamos vale entonces estos efectos lo bueno es que no están juntos con la figura se pueden se pueden separar bastante entonces supongo que esto irá aquí a ver si no me equivoco Pues va a ser que no lo sé si va aquí o no, ¿cuál es esto? No lo sé, vamos a dejarlo de momento, vale, lo mismo, hexagonal y palito, vale, pues entonces sí, tiene que ir aquí, vale, ¿cómo va? Pues no lo sé, ah, vale, ahí estamos, vale, sale como apuntando hacia arriba, vamos a darle otro cortecito, vale, acabo de ver que nos ha entrado aquí un okupa, tenemos una maldita mosca, bueno, es lo que hay, que ventilar, malditos insectos que no para, mira, frase de pechetas, maldito insecto, vale, en plataforma y el palito que este, vale, vale, esto no me gusta, veis que está liso por aquí y por aquí está hueco, entonces queda feo eso, ya que ya encima que es negro queda bastante feo, el otro lateral está hueco, es decir, que solo se puede mostrar de un lado, vale, vamos a ver el ensamblaje, cómo va, vale, esto va a ser complicado también, ah, pues no, vale, y justo por detrás, por aquí, ya está, entonces esto será la figura, veis que esto, bueno, lo podéis poner donde queráis, pero aquí quedará un poquito mejor, habíamos con el 360 lo vais a ver con más detalle, así que yo voy a proceder a medirla, 21 centímetros, vale, teniendo en cuenta que está de pie y lanzando 21 centímetros, el efecto, hasta la punta más alta, 16 centímetros, vale, 19, 20 la figura, así que por calidad, precio, realmente está bastante bien, es muy interesante tenerla, porque hay muy pocas de becheta, con el traje este de Super Saiyan, el guerrero espacial, y con la cola, eso es interesante, antes de que se la corte Janji lo va, y creo que era, y hasta amigos, os enseño con un 360, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!